hola amigos de youtube cómo están espero que bien si me extrañaban lamento decirles el por qué me ido mucho tiempo estuve así como de vacaciones bueno así decirlo vacaciones pero aunque no fui a ningún lado pero yo me considero como si me hubiese ido de vacaciones ahora quiero explicar exactamente por qué me fui o por qué en realidad no tengo que volver si nunca me fui y es cierto en realidad nunca me fui la razón por la que no subí más vídeos es más que nada porque como yo me estaba un poco bajoneado veía que bajaba de suscriptores de hecho no subía y todo lo demás entonces yo ya no tenía tantas ganas de seguir haciendo el contenido para seguir haciendo contenido y veo que no subo siempre tengo un igual no suben las visitas o parecido no sé yo entonces no me dieron tantas ganas de seguir por mi canal entonces una de las razones es que dije voy a dejar de hacer contenido y prefiero seguir sí sí voy a seguir ahora sí voy a seguir con youtube pero digo antes de seguir con youtube prefiero agarrar y ver el tipo de vídeos que se suben para saber que estoy haciendo más si estoy haciendo claro si estoy haciendo mal las miniaturas o qué es lo que estoy haciendo porque será que no tengo suerte no no avanzo ni nada en eso con el otro canal de max men con 50 suscriptores y hoy ya me fijé y no tengo más 50 tengo 63 o sea que avance bastante bien y un paso mucho más adelante no sabía que había avanzado tanto porque de 50 a 63 ya me parece un salto muy grande porque yo digo no sé de dónde salió tanta gente porque de repente tenía 50 y ya tengo 63 ya estoy llegando estoy cada vez más cerca a llegar a los 100 suscriptores igual así estoy lejos pero yo dije si solamente hice vídeo de los tutoriales de edición de vídeo sí es cierto hice eso y se ve que me está yendo bien ahí por lo que estoy viendo y bastante bien hice este vídeo de visitando casa abandonada se oían ruidos traté de hacer un clickbait del bueno por así decirlo no traté de hacer eso y solamente llegó 45 visitas y ahí se estancó no avanzó más no sé qué onda estoy a punto de subir un vídeo bueno me falta hacerlo todavía no se hizo el vídeo trata de el gta by city tratando de acceder a lugares inaccesibles del gta by city y algo que me acordé ahora que parece que se me iba a olvidar pero no se me olvidó por suerte era que yo estaba a punto de comentarles acerca de algo feo que me sucedió que fue en mercado libre quise tratar de comprar va compré mejor dicho no de ahí los voy a mostrar una pequeña miniatura de un vídeo que compré una cámara que supuestamente graba en 4k la cámara que voy a utilizar para los vídeos de ahora este vídeo lo iba a grabar con esa cámara por ejemplo pero como no graba en 4k no tiene buena calidad no es lo que hice en la descripción del producto entonces lamentablemente tengo que utilizar un celular cualquiera el que tenga ahora el otro lo tengo cargando así que tengo que usar este y entonces yo dije no si me tengo que usar un celular no me gusta no me gusta usar un celular es más hace rato y como ya había recibido la cámara en la que supuestamente grababa en 4k y funcionaba como webcam podría haberla usado en uno de los directos que pensaba hacer hace poco pero como tenía mala calidad la tuve que regresar y eso fue lo que hice la regrese me devolvieron la plata y ahora me compré otra cámara nada más que me va a llegar aparentemente entre el primero y el 3 de enero pero no quiere decir que yo me voy a detener en youtube hasta más o menos la fecha en la que reciba la nueva cámara la otra que compré aparte me compré para que ustedes sepan un micrófono corbatero de estos de los que le dicen los micrófonos invisibles dicen algunos otros dicen corbatero en realidad se llama micrófono corbatero que es el que se pone acá estoy probando y me gustó porque funciona bien con un poco de ruido de fondo porque debe ser chino por eso de escuchar ese ruido de fondo y hay un problema es que este micrófono funciona bien pero para aquel que tiene windows 7 profesional el que tiene windows 10 como yo por ejemplo se caga no le sirve o sea se escucha feo no se escucha bien se escucha con una pésima calidad como si el micrófono estuviera roto una cosa así lo pruebo en mi otra computadora que tiene windows 7 profesional y se escucha mucho mejor más clarito es otra cosa no es lo mismo no no es otra cosa es mucho mejor se parece más un micrófono profesional cuando lo conecto a mi otra computadora que en esta entonces que si está bueno el micrófono no voy a devolver nada porque si en la otra computadora se escucha bien entonces no lo voy a devolver pero si no habría devuelto también el micrófono pero bueno por lo menos algo es algo estuve avanzando en este momento con respecto a vídeos de youtube algunas cosas que iba a presentar pero si bien no hice nada fue no por necesariamente por falta de tiempo aparte de falta de tiempo te demoré mucho en subir los vídeos porque estuve muy ocupado con eso de un kiosco principalmente como ahora tengo kiosco tengo trabajo entonces ahora se me complica más entonces ya no hay lo mismo por ahí no hay tiempo por eso pero si no fuera por eso tendría más tiempo había un vídeo que iba a subir hace rato pero no lo subí no necesariamente por falta de tiempo sino porque como me sentí abajoneado encima me dieron una cámara de mierda la tuve que regresar me regresaron la plata con esa plata me compré otra cámara y se lo compré a otro no al mismo por las dudas que me la tuviera que devolver de vuelta entonces para no hacer eso por las dudas se lo compré a otro así que bueno la cámara que compré está buena pero todavía no la pude probar hasta que no me llegue no la voy a poder probar cuando lleva grabando esto como 5 minutos 3 minutos 8 minutos parece que dice ahí me parece que se pasó el tiempo no sé no veo bien acá tengo puesto un espejo porque solar este que tengo cuando estoy grabando no tiene cámara frontal entonces no puedo saber ahí ahí dice como 8 minutos parece que dice y ya va a ir por los 9 57 58 59 y pasó el minuto bueno no sé qué sé yo no importa la cosa es que hay un vídeo que estaba a punto de subir de gta by city intentando accediendo a lugares imposibles de acceder y voy a tratar de hacer una miniatura lo mejor posible para que llegue más gente ojalá que si ustedes ven este vídeo compartan este vídeo y esperen al próximo vídeo que de gta by city a que lo suba ya editado con lo que no porque mi intención es hacer con lo que no porque yo a mí me gusta hacer vídeo con lo que no y ojalá ustedes compartan se llegue más gente todo lo demás y bueno ojalá que vaya creciendo más suscriptores porque empecé a bajar como vi que empecé a bajar yo tengo 386 para mí fue una sorpresa de golpe tenía 392 o 393 y ya tengo 386 ya bajé bastante bajé bastante porque mucha gente se habrá pensado que yo ya abandoné el canal no en realidad nunca me fui como ya dije si no pude subir vídeos es porque tuve problemas no pude subirlo pero bueno ya estoy de vuelta ya de vuelta con los vídeos este vídeo decidí que lo voy a transmitir en vivo que lo voy a estrenar lo voy a transmitir en estreno o sea que no voy a estar en directo si ustedes se pensaron que yo estaba en directo no no estoy en directo me gustaría estar en directo con ustedes pero por el momento no puedo hacer un directo porque estoy con eso de que como me compré el micrófono la cámara nueva y todo lo demás y tengo un montón de líos entonces por ahora no puedo hacer nada entonces por esa razón ando así medio que como que no hago directos pero sí ando haciendo vídeos nada más que no los he subido ya lo voy a subir así que con los vídeos ahí estoy ya se irán a subir ya irán aparecer en youtube ya los podrán ver ustedes ya se irán a sentir un poquito más cómodo y el pitido es la puta que lo parió el pitido de mierda siempre parece que hay alguien que me va a interrumpir pero bueno no importa eso lo de menos bueno la cosa es que nunca me fui les aviso que nunca me fui si ustedes se pensaron que yo abandoné el canal los abandoné a todos no no he podido hacer nada me había comprado una cámara la tuve que devolver me compré otra ahora también me compré el micrófono y espero ya arrancar con los directos la semana que viene me va a ser imposible la otra semana recién capaz que arranque de vuelta con los directos a ver para a ver quiero saber estamos hoy es 20 hoy es 20 de diciembre la otra semana caería 27 de diciembre claro para el 3 para el 3 de diciembre va a ser la fecha en la que ya arrancaría más o menos los directos de enero enero de 2019 quizás el lunes 7 el lunes 7 de enero capaz que ya arranque de vuelta con los directos por ahora no tengo noticias no puedo saber nada porque como ya les dije estoy inquilombado con las cosas que tengo para hacer de un montón de cosas para hacer ya hablamos de 2019 o sea que voy a demorar bastante en subir nuevamente vídeos nuevamente hacer directos pero eso sí por menos el de gta by city está en camino como dice mercado libre está en camino sí sí el trataré de hacerlo más rápido posible para tratar de sacarlo antes de que acabe el año para que ustedes no digan che vos dijiste que antes de que se acabe el año ibas a subir algo nuevo sí sí no va a ser más de eso porque tengo poco tiempo y voy a estar de vacaciones así que me va a ser imposible que suba algo algo de contenido salvo contenido programado como este vídeo este programa este vídeo decidí que lo iba a programar razón por la que decidí programarlo era principalmente porque yo prefiero programar un vídeo y que llegue cuando tenga que llegar y listo este vídeo lo hice hoy jueves 20 de diciembre y ustedes aparentemente lo estarían viendo mañana como a eso de las seis y media de la tarde más o menos porque quise hacer un vídeo sin nada de edición solamente grabarlo editarlo una parte constitución una cosa así y nada más un poco es muy porque la edición una cosa nada bueno era eso nada más así que espérenme por favor que ya voy a subir un nuevo vídeo espérame hola aleja en el próximo vídeo bueno ustedes me comentan abajo y en la próxima les mando un saludo a todos los que me dejen comentarios a no se vale si me repetís si me ponés un comentario después otro para que se salude dos veces no te voy a saludar dos veces solamente es una sola vez por persona y a no hacer trampita bueno eso era todo lo que quería decir nos estamos viendo hasta la próxima amigos chau